En Harrisville, Rhode Island, aún existe una casa donde se vivieron horrores que a la misma razón arrasan. Una familia la habitó una década entre sombras y agonías, una historia de almas errantes que en la noche se mecían. Andrea, Nancy, Christine, Cynthia y April, las hijas fueron testigos de espantos en las noches más impías. Voces en los pasillos, sonidos de sabandijas, susurros y apariciones en atroces armonías. Ventanas se cierran y abren sin un aparente motivo, el poder de lo ya muerto aterrando así a los vivos. Una silla se desplaza sin mano que la traslade, mientras dentro de la casa la entrada al infierno se abre. En la puerta principal se escuchan horribles lamentos, de un alma que nadie ve y que por entrar hace intentos. Mientras una niebla azulada surca siniestra el salón, los Perron, juntos aterrorizados, rezan una oración. La bruja Betsabe Sherman, que en el siglo XIX vivía, su hijo ofrendó a un demonio matándolo en cruel agonía con una aguja, su herramienta, demoníaca adoratriz. De pronto la señora Perron luce en su pierna idéntica cicatriz. Espíritu de cuello roto con la cabeza inclinada. Betsabe así se aparece ante sus atónitas miradas. Rostro deforme, sin ojos ni boca en su faz, la casa de Harrisville nunca descansará en paz. Ni con el exorcismo allí hallaron reposo alguno total, pues la casa es la morada de lo oscuro, lo infernal. Todos los dueños siguientes vivieron los mismos terrores. Ya nadie habita esa casa. El hogar de los horrores, espíritus, muerte y sombras, en una oscuridad sin final, extienden crueles sus garras hacia un abrazo infernal. En Harrisville, Rhode Island, aún existe una casa, donde se vivieron horrores que a la misma razón arrasan.